¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo eso, todo lo que engloba más que nada esa parte de exprimir más la cartera del jugador Vamos a tocar ese tema espinoso Le gustan las espinas Que ha estado en boca de tos ahora con un caso muy reciente de un juego bastante famoso Acá, Gran Turismo 7 Pero vamos a hacer, sí, ya sé que le urge echarle tierra a Gran Turismo GOTY 7 Ajá ¿Querías saber cuál fue esa primera vez que usted entró en los micropagos? Micropagos, ninguno DLCs Así per se, nunca he comprado un DLC por separado Que digas, ah, tengo el juego Y compro el DLC Normalmente Ya sea que lo compre en una promoción que venga con todos los DLC O, este En este caso Ya ves que, por ejemplo, Resident Evil 7 Cuando salió traía un paquete Pero no, no, espérate Es que vámonos atrás O sea, quiero saber cuál fue la primera vez Ajá Quiero saber cuál fue tu primera vez en donde caíste En donde caí en nuestras redes Ajá Pues ya, güey, pues es muy pegado para acá, güey Ya cuando jugaba en PC Y que se empezó a popularizar Los, este Los DLC de pago Yo creo que fue No, no es cierto, güey Los Sims Fueron los Sims ¿Los Sims? Sí, porque compré mi DLC físico Que venía un disco Venía una expansión Uf ¿DLC físico? De los Sims 4 Ajá Que venía una expansión ¿En qué fue el 360? No, en PC ¿PC? Uh-huh Que venía una expansión Que era, pues, obviamente Tenías que tener el juego base de los Sims Y te vendían tu disquito Con tu Con tu Expansión No me acuerdo cómo se llamaba la expansión esta de los Sims Este Pero sí, esa fue la primera vez Que pequé Compré una Pero Güey También hay que tocar ese tema de que Antes eran expansiones No Pendejaditas estéticas O Que un carrito Un nivelito Y así, güey Antes eran más sustanciosos Porque ese era toda una Una expansión De Del juego Traía Bastantes más agregados Traía Este Más personajes Traía más ropitas Y casitas Y pues Expandir más el terreno Traía más Más cosas Pues se sentía sustancioso Esa 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 parte Pues Váyamos Venía aparte En un disco Aparte Y este Pues te daban Varias cosas Parece Porque antes No No se No se Hacía de esa manera Que podía descargar El O no era tan popular O no era tan popular No sé si Desconozco si en ese punto Que salieron los Sims 4 Ya había Ya empezado a hacer los DLC Pero creo que el que empezó Fue Olivia El de El de Pues fíjate que Por eso mismo es que te pregunto Porque lo estuve pensando mucho No La armadura del puto caballo No 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 pero a lo que voy Estaba tratando de encontrar Donde Donde comenzó Y fíjate que Tal vez suene Loco Lo que te voy a decir Pero creo que mi primer Contenido adicional Lo pagué a precio De juego completo Ajá Y fue en Nintendo Ah caray Y fue en Nintendo Ah caray Eh Castlevania 64 señor Ajá Porque Sí es cierto Porque básicamente O sea Salió Salió Contenido extra Ajá Y al año siguiente Salió el mismo juego Con contenido extra Y si O sea Por eso te digo Creo que esa fue la primera vez Y vamos Si nos ponemos Muy exquisitos Tal vez es lo que te digo Suene a locura Pero creo que Todas esas revisiones Versiones Director Scott Y Vamos Ya ves que Ha habido bastante de eso Se me hace que Desde ahí Empiezan a querer Ya este Cobrarte Contenido Extra Vamos No sé Que tan loco Suene para usted No No fíjate que no Echando Echando Por ejemplo La cuenta atrás Como te decía Que yo compré El disquito De los sims 4 Este Cierto Castlevania El Castlevania 64 ¿Cómo se llama el otro? La segunda Siempre se me lo De los sims De los sims Digamos Es la expansión Del Del primer juego Y Si contaría Como DLC Y trae El contenido extra Vamos Entre comillas Podría Si podría contar Como DLC Fíjate Este Y pues eso Ha dado pie También a que Las Haya Este Prácticas Predatorias De muchos Developers En este En este tema Yo creo que Vamos a Vamos a abarcar Bastantes Este Cositas Yo Yo imagino Este No hay que Contarlo relax Porque la verdad Yo creo que Es un poquito Tiene sus pros Y sus contras Claro Más contras Que el pros Pero Pero Lo que Lo que queremos Hacer es como El problema El daño Que está haciendo Actualmente A la industria Pues Más que nada Es Lo que queremos Hacer No vamos a entrar En temas Por ejemplo Ahorita Que nos fuimos A retomar Todo ese show Pero no vamos a entrar En muchos detalles Así nada Vamos a dar Algunos ejemplos De las Prácticas Ejemplos pesados Ejemplos pesados Este Para no hacer También pesado Esta cosa Mira Vamos a empezar Yo creo que Con Como tú dices Las empresas A final de cuentas Dicen Yo quiero ganar Dinero Tengo que ganar Dinero Y tengo que ganar Más dinero Que el año pasado Obviamente ¿A costa de quién? Sí A costa de quién Del usuario Y es que Mira Hay empresas Que la verdad Si se lo Trabajan bien Y sacan Buenos DLC Vamos El caso de Por ejemplo Bredo No voy a hablar mal O sea De hecho a mí El DLC Me gustó bastante Pero Mucha gente Estuvo descontenta Con lo primero Que te dieron De la expansión Y así Se te hacía Muy básico Solamente Hasta que Estuvo completo Fue cuando Ya quedaste Satisfecho Sí En contraparte En contraparte Vemos este Por ejemplo Dark Souls Remaster Ajá Yo por ejemplo Me sentí Dolido Porque te vendieron El mismo juego Simplemente Con El HD Cosa que Se les estuvo Pidiendo Siempre 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 Y no O sea Tuvieron que vender El juego Otra vez Como nuevo Claro Te dieron Un descuento Entre comillas Sí vamos Ya era un juego Viejo Ajá Pero te quedas Pensando Hasta dónde Puede llegar Una empresa O sea Y qué tanto Uno como usuario Es culpable Vamos a otro caso Por ejemplo GTA V Oye Esa cosa Salió en 360 Sí No Estamos pagando El juego Ya Bueno Yo me lo compré Una vez Yo me lo compré Tres veces Y pues hemos estado Pagando el mismo juego Durante ya casi 15 años Yo creo Ya la vamos a hacer 15 años No 10 años Se va a cumplir 10 años O sea Y eso va a ser Para otro tema De Rockstar Pero Pero está duro No Que Rockstar Era una compañía Que sacaba Varios juegos Ahorita Esté tan Enfrascada En uno En uno Y cuál es la culpa El online Y los micropagos Sí mira Y eso Estas son las Lo que yo siempre Te he comentado Yo soy Muy detractor De los juegos Con micropagos Juegos que tengan Micropagos Sí hago excepciones Porque es más Bros tiene micropagos Este Si ha hecho excepciones Pero Es por algo que digo Bueno Vale la Este Aquí Romper la regla Para obtener A sus personajes Porque Es un poco Que se le da regular Antes Mira Espérame Antes de seguir Vamos a separar bien Lo que estamos diciendo Porque yo considero Por ejemplo Micropago A comprar Contenido Constante A comprar Por ejemplo Contenido adicional Que en este caso Sería Por ejemplo Un personaje Que ya va a estar Ahí de base Tienes razón Y vamos a englobar En los micropagos Este Los Los gachapones Lootboxes Todo lo que entre En esa categoría Sí todo eso Porque Ah esos juegos De gachapón Ay cabrón Esos son vampiros Que se le pegan A tu cartera Entonces Vamos Bueno ok Vamos Por partes Yo creo que Uno de los Grandes detonantes Que tuvo Este problema Que Te digo que Se está volviendo Un cáncer Ya para la industria Este Fue En parte Fue Oblivion Con su Trajecito Para el pinche caballo De 2 dólares Este Y Pero también En gran medida Esto que se ha venido Como bolita de nieve Bolita de nieve A los A los Que se le Se le han incorporado Ya en los juegos Este Los Famosos Micropagos Vamos a hablar De los DLC Este Como tú dices Que es el contenido Adicional Pero los Micropagos Que Es esto Que le compran Este Que compras Una ropita Para Para el personaje Que compras Una pistolita Un riflecito Que compras Este Vamos Hasta puedes Comprar munición Y todo eso Con Dinero real Eso 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 bebe Mucho También De la cultura Del juego Móvil Que creo Que se Popularizó Mucho Obviamente Cuando Hubo el boom De los Smartphones Y pues Como era La gente Que entraba A la tienda De aplicaciones De un teléfono Nunca esperaba Gastar dinero En comprar Un juego Entonces Que hicieron Estas personas Que desarrollaban Juegos Para los Teléfonos Móviles Ok Te doy un juego Que puedes jugar Gratis Pero si quieres Los añadidos Págame Te doy turnos Te doy corazones Te doy Este Tiempo En el juego Te doy Botín Te doy Todo esto Entonces Empezó a popularizar Eso Y Pues Tard o temprano Era lo que se iba A trasladar A los A los videojuegos Ya en forma Era Este Mucha de la Esta cultura De sacarle Vieron Porque vieron Potencial Ahí los desarrolladores En ese En esa cultura De sacarle Más dinero Al que ya pagó Este Eso Bueno Teniendo en cuenta En juegos Que pagas Y que te meten Esas microtransacciones Porque bueno Los free to play Como te digo Es eso Te dan un juego Base Que puedes Entrar Y puedes jugar Este Pero Tú mencionaste Genshin Impact Que a veces El mismo desarrollador Hace imposible Progresar En el juego A menos que le metas La mitad Yo no he jugado Muy Yo de hecho Nada más he puesto Genshin Impact Para ver como se veía Y no he jugado Genshin Impact Tú si lo jugaste Bastante ¿No? Sí De hecho Tengo que decirte Que el juego Se puede avanzar De hecho No necesitas Realmente gastar Pero si necesitas Dedicarle Bastante tiempo Si es que quieres eso Pero ¿Cuál es el truco? Como dices Complicar El progreso Y obligar A la gente Que no tiene Tiempo A decir Yo ya quiero esto Entonces Págame Escalarle el dinero Quitárselo Las manos Con eso Y claro Fíjate que Este Hay un claro ejemplo Este que se llama Un juego que se llama Warframe Que es Free to Play Creo que es el mejor Free to Play Que existe en el mundo Porque no es un Free to Play Que es un vampiro De dinero En Warframe Puedes jugar Todo lo que tú quieras Puedes jugar Todo Warframe Que hay De manera gratuita Y todo lo que hay De los micropagos En el juego Es estético Todo es estético No es un Pay to win No es un Pay to fast No es un Pay to Lo que tú quieras Este Pues todo el juego Completo También tenemos Que explicarlo Ok También hay El Pay to win Que son esos juegos Que te ponen La barrera de pago ¿Verdad? Que te dicen Ah güey Que es ganar Paga No Bueno Explícalo tú ¿Cómo se aplica? Sí Esto cómo se aplica El Pay to win Es este Son juegos Que te ponen Armas Equipamiento Especial Ya sea estético O Este O armas Yo ya lo dije Que mejoran tus atributos Dentro del juego Te dan ventajas Lo cual hace Que sea más fácil Ganar De ahí Que sea El Pay to win Vamos Pay to fast Sería algo Te venden cositas Para que ganes Más experiencia Para que avances Más rápido Y Existen Las pocas Que Como dice Video games Solo te venden Cosas estéticas Sin Ninguna Ventaja Dentro del juego Esto es un poquito Más raro De hecho Solamente Pocas empresas Pueden darse Ese lujo Porque Básicamente Vamos Al caso Por ejemplo Free Fire La gente La gente Quiere ganar Entonces La compañía Sabe Que la gente Quiere ganar Que es lo que hace Mete un arma Rota Y cobra Pasan dos semanas La nerfea Y saca la siguiente Arma rota Y así es como Les están Chupando el dinero Exactamente Es la economía Del juego Y bueno Y pues eso Obviamente Se ha prestado Para unas Prácticas Bastante predatorias Eso de los Lootboxes Gachapones Y todo eso Y el Claro Lo peor Porque Dirías Este Que te vendieran Directo El contenido Ok Estás de acuerdo No señor O sea Todavía Encima te dicen Ah Va a salir esta arma Que está bien rota Pero Vas a tener que Este Comprar cajitas Para ver si te sale Exactamente 0,0002% De probabilidades Que te salga Si Battlefront 2 Te estamos viendo feo Tuvimos ahí Una Un claro ejemplo Ahí en Battlefront 2 De Electronic Arts Que es la empresa Líder en este Tipo de Prácticas predatorias Con su pinche FIFA Y sus pinches Cartitas de jugadores Que lo han convertido Esa franquicia En Una máquina De imprimir dinero Y Entonces Ahí Electronic Arts Vio el potencial Vio la manera De joderse al jugador Entonces Puso unas Unas Este Prácticas bastante Predatorias Ahí en el Battlefront 2 Star Wars Battlefront 2 Incluso fueron tan Predatorias Que Se fueron Este Al tribunal En ciertas regiones Porque lo Catalogaron Como si fueran Juegos de azar Y Que pueden acceder Menores A esos juegos de azar Es que ya Estaban saliendo De las manos De overwatch O sea Cualquier cosa Ya Todo Todo era loot box Y llegó un momento En que Todo era loot box Tuvimos esa Y Que Después de lo que pasó Con el que Troncarts Muchas de las otras Compañías Que Lo usaron También como Gancho de venta Decir No va a haber Loot boxes En este juego No va a haber Entonces Porque ya las loot boxes Ahorita ya se ven Como el diablo O sea De hecho Creo que se están Penalizadas En algunos lugares Si no La palabra loot box No la puedes usar Tan fácilmente En tu juego Este Y Yo creo que También Este Tigo Esta es una De las De los Ejemplos De que si la gente Sigue por ejemplo Pagando en FIFA Por cartitas De jugadores Y todo eso La bola de nieve Si la bola de nieve Va a seguir Rodando Y Entonces Un día va a estar Llegados en la cara Ajá Pero eso es a lo que voy O sea Hasta Hasta donde es culpa De nosotros Como jugadores Mira No basta con que Pagues O sea Tu FIFA anual O sea Ya no te basta Ahora Compra cartitas O sea No manches O sea Hasta Hasta que punto Lo piensan Permitir Los mismos Jugadores Entonces Es que Échale 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 Números Ahorita Una versión De FIFA Para Por ejemplo Playstation 5 Ahorita que son Los juegos Más caros Que cuestan Hasta 80 dólares Te venden Un juego De 80 dólares Donde Encima de esto Le estás echando Ah Que el paquete De cartitas De jugadores Este Tal Te cuesta 5 dólares No sé Cuánto Cuesta Las carreteras De FIFA Porque yo Tú sabes Que en ese Tiempo Yo no me meto Pero ¿Qué vamos? Sabemos que los FIFA se devaluan A las dos semanas También De algún lado Tienen que recuperar Dinero Porque pues Yo creo que Todas las ¿Cómo se llaman Estas licencias? O este Tiene un nombre En específico ¿Más qué? Pero vamos Lo voy a manejar Como licencia Entonces Desgraciadamente Desconozco esto Pero pues vamos Pagan los nombres De cada club De cada jugador real Debe ser un Dineral eso Es una licencia Es una licencia Entonces De algún lado Tienen que sacar El dinero Porque estás hablando Que realmente Este es real El FIFA Se devalúa Más rápido Que Los NFT Pues pues ya viste Que también hubo Recientemente Con NFT Es otro En lo que ha evolucionado Este mame De las pinches Microtransacciones Y pendejaditas Buscar Buscar Cómo sacarle Dinero a la gente Sí Y fíjate Lo que provoca También este Este tema Es Aparte De chingarte Al jugador A la persona Que pague Un juego Completo Pues ya ves Que se dio También Vámonos Un poquito Más reciente También Ya vimos Con este Genshin Impa Que los gachapones Son muy agresivos Que Te dice No vas a avanzar Cómprame En Battlefront 2 Que Las Lootboxes Que todo En ese tiempo De esa época Fue Lootboxes 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 Con todos los juegos Que salían Como tú dices Overwatch Y todo eso Este Y lo hemos aprendido Y A mí lo que se me hizo Bueno vamos a tocar También el El tema reciente De Gran Turismo 7 Que tuvo la El desfortunio De meterse Vamos a decir Vamos a decir Las cosas Como son Tu La osadía Porque esto es una osadía Caradura De 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 ser tan Hijo de la fregada De No no mames Ahí si Ahí si mira De decir este Te voy a robar Y Y vas a estar feliz O sea yo no sé En qué mundo Lo creyó No fíjate Y también Se meten Eso es Como tú dices también Es tener la pinche Cara dura Y romper tu filosofía Y meterte en ese Mame que le echaron Un chingo También de De Tirre a Xbox ¿Te acuerdas Cuando se anunciaron Las consolas? Ajá Que cuando Dijo Don Matrix Que el Xbox Necesitaba estar conectado Las 24 horas A la internet Y que dijo Sony Así de fácil es Este Compartir un juego Con tus amigos Y le daba el disco El otro Gracias Entonces wey Esto que acaban de hacer Con Gran Turismo 7 Le parte a su madre Esa filosofía Y esa Bandera que ellos llevaban De que acá Tenemos físico Y los juegos Los puedes Compartir Y todo ese pedo Se rompe con Gran Turismo 7 Y desafortunadamente Es un juego De Sony Fíjate que ahí Yo desgraciadamente Culpo un poquito A que actualmente La Playstation 4 En versión 9.0 Puede ser pirateada Entonces Tienen esa Esa necesidad De estar verificando Los juegos Pero Creo que también Es muy agresivo El pedirlo siempre 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 Aquí Aquí se pudo Sabes que se puede Haber hecho Y muchos Hay varios juegos Que lo tienen así Wey Divide los créditos Wey Grand Theft Auto Si lo hace Wey Divide los créditos online Y los créditos offline Se pudo haber hecho Se pudo haber hecho Wey Puedes dividir los créditos online Y los créditos offline De que se puede Se puede Que vieron una oportunidad Que de ganar un chingo De varo La vieron Y la tomaron Wey Pero puedes separar Pero puedes separar Las cosas Wey O sea Puedes separar El dinero Y todo Lo puedes hacer Acá Vienen con excusas De que Este Pues porque Los jugadores No habían trampas Y todo eso Va De hecho Yo creo que Si es eso Porque ves que Habían encontrado Una manera De Empezar a hacer Los puntos de juego De manera Fácil y rápida Si wey Entonces ellos dijeron No No porque se van a Se van a hacer Todos los carros Y nos vamos a quedar Sin Exactamente Y no queremos Y no queremos Hacer más carros Pero eso es Eso es lo malo Wey Que Puedes hacer un juego Que cuesta 80 dólares Wey En Con Conexión permanente Wey Que si no tienes conexión No puedes jugar Wey O sea Puedes jugar En un pinche modo Pedorro de música Y tus avances De lo que hagas En el modo arcade Tampoco se guardan Wey Entonces Entonces Si no No necesitas Para que quiero Esta mamada Wey Para que me lo vendes Para que me vendes El disco Véndemelo digital Wey Para que me estas diciendo Que esta madre Viene en un pinche disco Wey Cuando también Lo tienes que meter Al pinche play Y baja una actualización De 17 Casi 18 gigas Wey De peso O sea No viene ni siquiera Todo el juego completo En el disco Ya sabes que Entonces A final de cuenta Ya raro el juego Que viene en el disco Ya casi casi Son llaves Nada más Exactamente Entonces wey Esto es una de las cosas Este En cuestión de micropagos Macropagos Diría yo Que Esto ya Es evolucionado Wey De todo Ni siquiera Ahora si que Ni siquiera Electronic Arts Se atrevió a tanto Wey Y eso que la empresa Que tiene la fama De hacer estas Técnicas Estas técnicas Predatorias No se atrevió Tanto Como Estaba Obviamente Estaban checando Que los coches Este Más Los más caros Digamos que valen En el juego Con créditos Del juego 12 millones De créditos Wey Están trasladados A dólares Este Uno a uno Wey O sea Del que te cuesta 12 millones Te cuesta 120 dólares Wey Dicen No más De dólares Es un chingo ¿Quién Que no tenga La mollera sumida Va a pagar eso Wey Dime Hay gente Que lo paga Wey No pues es que Son los streamers Grandes Wey Que quieren Más gente Y pagan eso Porque saben Que le van a Redituar Y aparte Se convirtió En pay to win Terminan Antojando A la banda Y la banda Dice yo quiero También Y ahí es donde Creo que también Es un gran Mal O sea Apoyar Este tipo De prácticas Lo que yo siempre Te he dicho Cuando ves Los juegos Free to play Y dice No wey Ah si Mira Tu amigo Ya lo tiene Wey ¿Tú también Lo quieres? No de hecho Te digo Que yo Muchos años De mi vida Jugué Free to play Y realmente Si eran Pay to win Luna online Era un pay to win Descarado Los trajecitos Que te vendían Te daban Alrededor De una ventaja A ver Eran 5 10 20 Más el Porcentaje Como de 25 niveles Nada más Así por Por los yolos Dice hasta 25 niveles O sea De 1 a 25 No Ahí se notaba Pero cuando ya Estabas en nivel 75 Nivel 100 Se notaba Esa diferencia Si Claramente Y lo malo Digo Que esta cultura Que se Se generó Digo A raíz De los juegos Móviles Se permeó Tan gacho En la industria De los videojuegos Digamos De En forma De consola Entonces Digamos La empresa Más Digamos Que tiene Más base Bueno Bueno Tenía más bases De usar Porque creo Que es la Plataforma Móvil Un teléfono Que tiene Más bases De usuarios Este Pues Como visión A veces Dices Wey Pues si Todo esto Se va Está yendo Para este rumbo Pues yo también Quiero para este rumbo Como tú dices También El labor De una empresa Es hacer lana Pero no Con esas prácticas Tan rudas Tan En contra del jugador Que dejan En segundo plano Lo que tú quieras Y todo eso Y a veces Son cosas Que son de a huevo Y dices Wey O sea Pues es que Si tú me estás Vendiendo un juego Déjame jugarlo Cuando ves Que es un juego Free to play Sabes a lo que entras Y ya sabes A lo que vas a entrar Vas a entrar A gastar lana Quizás Gastes lana O llegas Hasta donde el juego Te diga Hasta aquí llegas Esa es la línea De pago Y el otro lado Está de pago Si no quieres pagar Llegas hasta aquí Y si es cierto Si no No tuviera Un free to play ¿Verdad? Los free to play Beben de eso Viven de eso De comprar De plano Tardo o temprano Va a haber una barrera Hay algunos Que saben hacerlo Un poquito mejor Por ejemplo Había un juego Que se llamaba EOS Online Free to play De esos asiáticos Que Básicamente La mayoría De sus DLC Eran para comodidad No para O sea Como siempre había Para aleviar Este un poquito mejor Y había trajecitos Pero no te ayudaban tanto Eran más estéticos La comodidad La comodidad ¿En qué consistía? En que tú tenías Bolsas de inventario Entonces De ahí se basaba O sea En el inventario Es lo que te vendían Porque si tú Querías guardar Muchas cosas Tenías que crearte Hasta 5 personajes Para poder ir pasando Las cosas Y tenerlas como almacén En cambio Si ibas comprando Tus inventarios En un solo personaje Que había todo Casi lo que había En el juego Pero pues obviamente Tenías que pagar Sí claro Este ahí Lamentablemente Se ha ido Hacia el lado De que Ganar la mayor cantidad De dinero Por contenido Que es basura O por Los jugadores Que quieren avanzar rápido Los jugadores Que quieren todo En la inmediatez Del mundo Para eso Se está Desgraciadamente Yendo para ese lado ¿Vale? Eso no lo entiendo Porque Digo yo A final de cuentas Si quieres jugar Un juego Pues es porque Lo quieres jugar Quieres estar ahí Y no tienes el tiempo Pues para qué te metes Sí también Entonces Para eso existe La manera rápida No Pero Realmente Yo creo que O sea Jugar es Tratar de disfrutarlo No Tratar de pertenecer A algo Un Medio Un círculo Un grupo Porque eso es a mí Lo que me Da esa idea De que quieren Pertenecer Al grupo Que está jugando Por ejemplo Genshin O Overwatch O el juego De moda Claro El llamado FOMO Como ahorita Por ejemplo En lo que Justamente Ese rato En el stream Estaba diciendo Este No entiendo Cómo hay gente Que ya terminó El den Cuando Yo le doy Y le doy Y diario Estoy Y diario Y te consta Que diario Estoy dándole Y Yo creo que Ya Ahora sí Por fin Me acerqué A la mitad Del juego Pero Señor O sea Yo lo estoy Disfrutando Y justamente Dije Para mí Ya Ya Este Les quitó El costo Del juego Y de sobra Le decía Rafinha Para mí Esto ya Es casi Como si Estuviera Jugando Dos juegos En lo que Va de contenido Y Que de repente Vengan Y me digan No es que Yo quiero pagar Porque ya Quiero pasarme Esto bien Rápido O sea Se me hace Medio extraño Pues Acuérdate que Estuvo ahorita También la tendencia De vender runas Pero bueno Eh Cierto No entiendo Cómo está eso Pero Yo tampoco Entonces Pero Supongo que Las tiran Este Ah Posiblemente Posiblemente Pero sabes Que es lo que Están vendiendo Las runas Que encuentras A través del mundo Porque En el online De los souls Tú puedes agarrar Ir y tirar Objetos En otro mundo Cuando te invocan Y eso demuestra Que la necesidad De la gente Por el DLC O el micropago Está latente En todos los pinches juegos Lamentablemente Ya se ha estado Haciendo Tan Tan parte La vemos como Totalmente normal Mucha gente Ya lo ve normal Esto de que Un juego tenga Micropagos Tenga DLC Y todo eso Y De hecho Tienes razón Porque ya ves Que también Te comenté Digo Cuando dijiste Zelda Tendrá DLC Te lo aseguré Y estoy seguro Que va a haber DLC Como casi En todos los juegos De hecho A mi se me hizo extraño Que Zelda Tuviera DLC O sea Juegos de Nintendo Juegos de Nintendo Ya con DLC O sea Oye donde quedó La magia De antaño Pues si Y Lamentablemente Te está haciendo Lo estamos Normalizando Mucho En los juegos Todavía Ejecimos Esa resistencia De que Por ejemplo Yo tengo El Doom Eternal En Ahorita bueno Vamos ahora El pisado También terreno De DLC Este Para Porque es Están en la misma No se han mezclado Pero están en la misma Bolsa Porque ahora Los pinches DLC No son nada Sustanciosos Son cosas Bastante Superflash Que dices Que da lo mismo Si lo tienes O no lo tienes Ajá Así se sentía Bredo al inicio Con su primer DLC Yo recuerdo También Los DLC Que eran más Sustanciosos Antes Y también Se empezó a hacer Pero no tanto Fíjate que Al menos Yo que recuerdo No era tanto Si Siempre Siempre he sentido Como que Han tenido O sea Algo que te golpea Que dices Ah lo quiero Pero cuando lo tienes No es tan así Tan grande Como uno quisiera Ah pues no No wey Porque También También los desarrolladores Descubrieron la manera De Venderte Sin darte Bastante contenido Porque Te digo Antes Si ya ibas a imprimir Un disco Digamos O un cartucho Pues tendrías que vender Que convencer a la gente Que esa Esa expansión Era sustanciosa Que valía la pena Adquirirla Wey También Por ejemplo Metal Gear Tuvo sus VR Mission Que era su Su DLC De Modos de juego Extra El primer El primer Metal Gear Que salió Para El Playstation El primer Playstation Y entonces Este Pues se sentía Algo sustancioso Pues eran Creo que eran 100 misiones En VR Y todo eso Dices Son 100 misiones Extras En un disquillo Que viene Acá Que creo que También lo puedes Comprar aparte O había un paquete Que venía El Metal Gear Y venía El VR Missions Y se sentía Sustancioso Y que empezó También a ver La industria Cuando se empezó Las consolas Empezaron a conectar A internet Comenzó Estas técnicas También De empezar A meter Contenido Y pues ahí Viene también Elder Scroll Viene Capcom Viene EA Por supuesto Viene Activision Con sus Expansiones O DLC De los De En los Call of Duty Que también Creo que ya Es DLC El modo Zombies Cuando antes Venía junto Con Pegado Que no tienes Que desbloquearlo Y ahora también Ya te lo venden Aparte En modo Zombies Y Dices Wey Buscaron la manera También de Partir los juegos Wey A veces son juegos Completos Y dicen No wey Mejor lo mochamos Aquí wey Y esto que sea DLC Para completarlo Street Fighter 5 Street Fighter 5 Exactamente Ahí va a llegar Wey Ahí va a llegar Street Fighter 5 Fue también Bueno Desde Street Fighter 4 Wey Capcom se metió En pedos Pero el 5 Si fue una jalada No manches Ah no Que salió vacío Ya se Ya se fue Completo Y Bueno Salió No también Que se pasa De lanzas Bandai Namco Si creo que es Bandai Namco Este Con Dragon Ball Sea Fighter Vendiendo Gokus El juego De los Gokus Déjame Checar Si es eso Son como 20 Bueno Mientras te digo Que también Hubo unas Unas técnicas Bastante rudas Por parte Capcom Que También puso En tela de juicio Este tema De los DLC Porque Capcom Es de AdSystem World Déjame corregir Pero si es distribuido Por Bandai Namco Digo que El Capcom Metió El DLC En el disco Osea Los personajes Que iban a hacer DLC En el disco Y solamente Te daban Wey Osea Esto si ya Ahí dices Es una jalada Si Si No señor Así no se juega Estos De hecho Por eso No quieren Que se filtren Los juegos Ni nada Porque Los dataminean Y ahí Les encuentran Todas sus Cositas Sus trapitos Sucios Si claro Eso se vio También que era Una manchadeza Capcom Y eso También Fíjate que En instancias Se pudo Ir O no se Si creo Que también Tuvo demandas Por eso Ante las Comisiones De protección Al consumidor De diferentes Países Y así Porque Es un engaño Si está en el disco Si está dentro Ese disco Tú pagaste El contenido De ese disco Cuando compras El disco Entonces Si me estás Limitando algo Osea Eso no está No está Explicado En ningún lado Y se metió Con terminología Y media extraña Pero así Pudo lograrla Ya pudo entrar Áreas grises Me tuvo que recurrir A meterse En áreas grises De la ley Pero si tú estás Pagando por el contenido Que tiene ese disco Todo el contenido Que estés Necesito Puedes tener acceso De manera Con el primer pago Inicial Entonces Eso fue también Una pinche manchadez De capo Y lamentablemente Llegan estos pinches Vampiros Caraduras Y dices No mames Yo por eso Yo nunca No Yo no apoyo Eso Yo no juego Free to play Cuando Juegos de playstation Señor Quiero un playstation 5 Quiere pagar Todo el contenido Como Como se llama En xbox Smart delivery Me parece Ah no Te cobro Ya ves que Sony te quiere cobrar Si no mames Y te va a cobrar No quiere Te va a cobrar Eso es un hecho Ajá No dios mames Si está manchado Pinche Sony Llegó a esto Ajá Y fíjate Qué bonito Que algunas compañías Ya como que Empiezan a ver Que no siempre Es posible hacer eso Ya ves ahora Se vienen Las mejoras Para los resident nuevos Ajá El 2 El 7 El 3 El 2 remake 3 remake 7, 8 Y van a ser gratuitos Oye yo Me dan ganas De dármelos en xbox Yo también Esto es pesado De lo mismo Están baratos No sé si vaya No sé si vaya Si tiene las mejoras Gratuitas En steam Ahí me quedo Si también van a ser gratuitos En steam También Si van a ser gratuitos Oh no pues ya Qué chido Así si dan ganas De ser día uno Aunque después digas Este Resident Evil 3 No es lo que yo esperaba Pero pues ya Pero pagas el día uno Felicia Y digo bueno Regresando a esto Tengo que Yo si pongo Yo pongo mi granito De arena Y yo A mí me Cuando me dicen Un juego multijugador De esos que son de Que tienen Lootboxes Que tienen Micropagos Yo no le entro Yo ahí digo No Si es algo que No me gusta No tengo Por qué No tengo Por qué Entrar ahí Ya sería Hipocresía En cuestión Digo Micropagos Si he comprado DLCs Hay juegos Que Merecen Un chance No No son tan agresivos No son tan agresivos No Por ejemplo Mira No 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 En free to play No Estoy hablando de juegos Con micropagos No free to play Por ejemplo Yo muchas veces Lo he invitado Y he invitado a mucha gente A jugar A este Dead by Daylight A mí me gusta ese juego Te venden Episodios Al por mayor O sea Sale alguna saga De terror O inventan un nuevo monstruo Y te venden episodios Pero Al final de cuentas Es divertido Y Creo que vale la pena De repente Darse el gustillo Por ejemplo Yo Ahí voy a decir Yo he pecado Me compré Este El capítulo de Hellraiser Me compré El de Evil Dead Me compré el de Este Como se llama El de Freddy El Scary Movie El de Silent Hill O sea El juego me costó El base Costó 180 pesos Me parece Con los episodios De 100 pesos Todavía ni siquiera He pasado El costo De un juego Actual Precio completo Si pero digo Y la verdad Me divierto bastante Vamos aquí Digo En fin de cuentas Es DLC No es micropago Es DLC El Por ejemplo Pero es lo que te digo Hay juegos En los que si Vale la pena Si no Eso es a lo que voy El Digo DLC Solamente El que no es Yo he comprado DLC Del que no es mamón Y no es predatorio Por ejemplo El de Witcher 3 Que sus dos expansiones Que son Blood and Wine Y Y la otra Se me olvida El nombre De la otra expansión Bueno Las dos expansiones De Witcher Bueno mames Son Otras fáciles Otras 30 40 horas De juego Y es contenido De calidad Y es Y es algo que No se siente Ni con eso Tengo ganas De entrar En el de Witcher No lo he jugado El 3 Solo he jugado El 2 y el 1 Ay bueno Este Cuando juegues De Witcher 3 Te vas a enamorar De ese jueguito No se Y ahorita La neta Le estoy sacando Con lo que me está pasando Con el Elden No quiero saber Ahorita Sinceramente Ya no quiero saber De otro juego Largo en un buen tiempo Quiero acabarlo Y Y A dejarme De un juego Tan grande Por un buen rato Pero bueno No nos desviemos Del tema Digo Cuando Cuando el DLC También Vale la pena Digo Yo estoy más del lado Del DLC Que tiene sustancia Que tiene contenido A un juego Que tenga micropagos Por eso Digo Yo con un juego Que tenga micropagos Que sea free to play No gracias Paso Por eso Esos de los Carlos Guti Que los Warzone Que los Fornices Que Los Battlefield 2042 Todas Todas esas Todas esas madres No pongo pie No pongo pie Porque Aunque a veces Tú digas Es que El juego Te deja jugarlo Sin que Metas dinero Si wey Pero vas a empezar A ver Como te empiezas A separar De los demás Muy cabrón Si no juegas Digamos Empiezas a Fortnite Junto con tus amigos Pero No has podido jugarlo En un pinche mes Como crees Que vas a estar El mes Cuando entres Otra vez a Fortnite De las nalgas Exactamente Yo también digo Porque Ya te obliga Algo Yo ya no tengo Ese tiempo Para jugar Ese tipo de juegos No si wey Es que Nosotros somos Bestias aparte Somos Viejos Arcaicos Pero Acá el problema Es en la chaviza Y es de lo que Se aprovecha Los están Aprovechando Exacto Que Es un juego Si tiene que ser así Y no va Por ese No va el tiro Por ese lado Tenemos que Exigir Cosas Por eso La proliferación De ese tipo de juegos Actualmente Está muy cañona Que ha salido así Ahorita tenemos Actual Overwatch Que ya se murió Está Fornite El Vanguard Que el Warzone Que el Battlefield 2042 Que el LoL O Riders Este Nómbralos Wey Ahorita hay como Unos 30 Que se son Mames wey O sea Y al rato Todo esto Gran Turismo 7 Wey Y entra Ahí entra también Este Se está haciendo Una pinche hora De nieve wey Que al rato Esto Tío Tardo o temprano Nos va a tronar En la cara Wey Si no Si no empezamos Yo siempre Yo le he dicho Que tengo mi teoría De que Los videojuegos Van a morir O sea Van a estar a punto De morirse otra vez Y Nintendo Los va a volver a salvar Pero los juegos Van a entrar En otra época Donde Casi Casi Se van a morir Y va a ser culpa De todo esto Es que están viendo Que hay gente Que si paga Esto Que hay Que Tío El El fumo En muchas De las personas Es muy grande Y eso Se aprovecha Yo te iba a decir Que yo tengo Por ejemplo Tengo el Doom Eternal En Steam Y sé que hay Dos o tres Expansiones Pero No las voy a comprar Las voy a comprar Hasta que estén En rebaja Aprendí a dejar El fumo Un poquito fuera Porque también Es de lo que te obliga A Comprar cosas Por ejemplo Tampoco tengo El DLC Ni el Automata Ni el Automata Para que compre El DLC Yo no tengo Tengo muchos juegos Que no tengo Sus DLC Yo tengo muchos juegos Que no tengo Nomás tengo Juego base Y nada más Porque no me llama La atención Comprar el DLC Porque no lo considero Sustancioso Ni ya Y si no empezamos Como a tener Ese criterio Y sentimos que Ay wey Esto se va a acabar Esto se va a acabar Lo tengo que tener Lo tengo que tener Pues no No vamos a salir De este De este remolino Que se está convirtiendo El DLC El micropago Las lootboxes Y se está prestando También para vender Juegos incompletos Los DLC También son el diablo No creas que Ahorita los maquillamos Un poquito Y los vemos más suaves Pero también Todavía no Ajá Todavía no pasan Ese Ya se estaban pasando De la raya Como dijiste hace rato O sea Ya te estaban Partiendo el juego Y ya también Una mitad Y la otra mitad En DLC Y dices ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a También son el diablo No Es que también En ese momento La banda Como que si se puso Un poco al brinco Entonces Y todo eso Pero Toda esa gente Ya Pero no era tanto Ya fue Ya pasó Ahora ves Que salen A veces cada dos meses Cada tres meses Salen Tres, cuatro juegos Así Y entonces Ay bueno Hasta cuándo Buscando a ver Quién es el nuevo LoL Eso es lo que están Tratando Y acabar Malos Porque ya se nota Que están bien apresurados Que están Ya sácalo Así Porque dicen No, no aprovechamos Y Está mal hecho ¿Qué le está pasando Igualmente a los Carlos Lutis? Creo que sacaron Vanguard Y que el Warzone Ya lo dejaron Por roto Entonces O sea Hay mucho juego Que ya está Hecho ya con Con el fin Nada más De cumplir Sí Voy a decir Aquí está otro A ver si pega Y pinche 2042 Que salió Eso le pasó a los Taylis También Que ya nada más Sacaban Taylis Por sacarlos Porque ya Ya no eran buenos Ni nada Ahorita que Ahorita que pasa Por ejemplo También con Con Es que está pasando Con los Fifita También que Ya ves que La FIFA Creo que Los de Los de Electronica Ya no van a Renovar tampoco Con FIFA Porque pues Les pidieron No sabía eso Realmente yo De FIFA A mí sí No me pregunten Nada de FIFA Porque ahí sí No sé nada Pues es que ya ves Que pues obviamente Electronic Arts Paga la licencia Anual Para usar el nombre De FIFA Y todo lo que Conlleva hacer FIFA Con las franquicias De la FIFA Que son los equipos Que están afiliados Pues la FIFA También vio que Electronic Arts Está haciendo un Chingo de barro Y con esas madres Dijo la FIFA Cabrón Y a mí nomás Me hace un pechito El pastel Pues quiero más pastel Entonces este La FIFA Le subió El precio A la franquicia Para Creo que se la Dobleteó El precio Que tenía No recuerdo Si cuántos millones De dólares Eran al año Y ahora quiere Lo doble Este La FIFA Por usar La Licencia Y Electro Dijo Que creo Que no Le iba a Renovar Dijo No sabes Qué Porque No creo Que antes Era Cada cuatro Años Creo Este Bueno Si quieres Dame un punto Mientras busco Eso Ajá Pero No Está cañón De todas Maneras No sé Otra cosa Por ejemplo Ya ves Que hay veces Que a la gente Le gusta pegar mal También Porque hay que saber Diferenciar un buen Contenido A buen precio De Algo que no Que es un abuso En este caso Por ejemplo Mario Kart El 8 Deluxe Creo que No hacen Las cosas De la mejor manera Pero al menos Se nota Que tampoco Quieren Abusar de ti O sea Con su Sus Suscripción Online Creo que Está bien El hecho De que te Den estas Nuevas pistas Para el juego O que tú Las puedas Comprar por aparte Es un buen Movimiento Lo malo Es que Como siempre O sea Tú tienes Que pagar El contenido Ya sea Con la suscripción O sea Que lo pagues Directamente Para tenerlo Y no lo vas A ver completo Hasta el año Que viene Pero mientras Ya le hiciste Todo el dinero Es algo También Que como Que no Me agrada Mucho Pues Fíjate Que En este Caso De las Pistitas De Mario Kart Yo lo veo Que Pues ¿Cuánto Cuesta Si no Tienes El Servicio De la Expansión Del Switch Online Creo que Cusa 25 dólares ¿No? Y son Como ¿Cuántas Pistas Son? Como Cuarenta y Tantas 48 pistas Pero Si Sale Barato Por pista Y la banda Se quejó Porque son Igualitas A las Otras Vejitas Y en Nintendo No saben Diferenciar Aquí La botana Están Que La banda Dijo Es que Osea Son las mismas Pistas Iguales A las De los Juegos Que Vienen Si Porque Eso Dijimos Que Venían De Estos Juegos Osea Son Esas Pistas En Que En Remasterizaciones Super Ultra HD Nunca O Reimaginadas Reimaginadas Osea Eran Eran Las Pistas Las Mismas Por Ejemplo Este Lo Que Si Yo Veo A Varias Personas Que Decían Pero No Eran 48 No Osea Te Iban A Sacar Primero Una Copa Después Otra Copa Y Así Hasta Terminar Este A 2023 Y Si Como Que Le Salían Un Poquito Entonces Pues Ni Modos Toca Esperar Si Quieres Jugar Todo Por Eso Te Dije Esa Ves Este Si Llegar A Salir Suites 2 O La Que Sigue Y Es Retro Compatible Entonces Ahí Compraré Ese Juego O El Mario Kart Y Simplemente Me Olvido De Comprar El DLC Y Se Acabó Ya Podría Ser Mario Kart As Service As As Service Si Podría Ser Te Encontré Lo De La De FIFA Dice Que Bueno Que Podría Llamarse Ahora Este Ea Soccer Soccer Club Creo Que Se Podría Llamar Así Porque Creo Que Tenía La Licencia Por 30 Años La Electronic Card Y Vence Precisamente Este 2022 Después De Mundial De Qatar Y Pues Este Ya Mandaron La Carta De Ella Que Quieren Más Millones Por La Licencia Y Ella Dijo No Mame Que Yo No Quiero Pagar Más Dice Antes Dice La referencia Es que Cuando el acuerdo Entre Electronic Arts Y la FIFA Se llevó a cabo Nadie se imaginaba El éxito Que tendría Esta franquicia Pues En 1990 Nadie Pensaba Que Hoy en Día Más De 100 Millones De Personas Serían Seguidoras Del Videojuego En Todo El Mundo Si FIFA Es Un Fenómeno Cultural Que Se Ha Convertido En Un Negocio Multimunial Que No Es Tan Fácil De De Jair Dice Ante El Panorama Electronic Arts Ha hablado De posibles Nombres Alternativos Como EA Sport FC Para Poder Llamar Más La Atención De Su Franquicia Sin Embargo La FIFA Preferiría Otorgar Una Exclusividad Limitada Sobre Sus Nombres Sobre Todo En Lo Relacionado A Su Tiempo De La Licencia Cobrar Más Pues Y También Pues Electronics Hardway Estás Forrando Un Billete Con Esta Madre También Aflojale Poquito Si Quiere Licencia Todos Quieren Este Su Tajana Del Pastel Si Entonces Pues Este Es Uno De Los Grandes Problemas También FIFA Fifita Fifita Con Pinches Sobre Tarjeta De Jugador Esto Se va a Poner Feo Si Se sigue Así Se va A Poner Bastante Feo Creo Que Debemos Empezar A Votar Con Nuestras Carteras Es Que Esa es La Única Manera Si No Yo Sé Que No Va A Pasar Nunca Porque Mientras Haya Banda Que Juegue El Fortnite O Morros Que Fuen A Fortnite Es Que Se Gastan Morro Se Gastó 16 Mil Dólares De Es Mucha Persona Joven Que Juega Sus Juegos Que No Saben El Valor Real De Mediojuego Es Un Poco Culpa De Los Padres Porque Ya Sabes El Típico La Tela Es La Nana En Este Caso La Consola Es La Nana Puedo Con Eso También Es Un Mal Y Con La Tarjeta Puesta Pero Si No Hacemos Algo Pronto Si No Si Dejamos Que Esta Esta Bolita De Nieve Siga Siga Creciendo De Esta Manera No Vamos Nos Vamos A Topar Que En Un Futuro En Lugar De Tener Solamente Treinta Juegos Así Y Nosotros Nosotros No vamos a tener Donde Jugar Nosotros Nos vamos A quedar Sin Sin un Espacio De jugar Un buen Juego Este Sin online Sin micropagos Sin Woodboxes Sin DLCs Te digo que En algún Momento Vamos a Regresar Un poco A eso Tal vez No Por Completo Pero Si Si va A pasar Va A pasar Porque Si Yo lo veo Que esto Está Poniéndose Muy Vamos No O sea Se les va a salir De las manos Si 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 La gente Porque En su afán De ganar Más 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 Va a llegar Un momento En que La gente Ya no te puedo Pagar Más Basta Si En ese Momento Sobre Todo Esa Esa Gente Que Tira Ahora Si Que Tira El Dinero Va Diciendo Pues Ahora Quiero Esto Ahora Está De modo Esto Ahora Me voy Acá Me da Más Satisfacción O no Si En serio Desde mi Punto de Vista Esto Los juegos Free to play Con micro Transacciones Con Este DLC Excesivos O Digamos No Sustanciosos DLC Vacíos Si Son Se están Convirtiendo Lamentablemente En un cáncer Porque A veces Estamos Viendo Más Situaciones Así Más Y más Y más Que se Están Afectando A franquicias Bien Establecidas Como Bueno Me choca Decir otra vez Gran Turismo Porque también Es una franquicia Que yo le tuve Mucho cariño Fue mucho Gran Turismo Desde Gran Turismo 1, 2, 3 En GTA En GTA 5 GTA 5 O sea Donde están Todas esas sagas Que tenía Rockstar Ahora todo es Este El nuevo Asalto El nuevo Este carro El nuevo Este Esto Arma Ropa O el casino O sea El casino Compra dinero Este Virtual Para irlo a apostar Al casino Virtual No manchen Así Pero bueno Eso se va a hacer Más grande Si no Si no votamos Con nuestra carterita Si no apoyamos Estas prácticas Si no Y pues ¿Tienes algo más Que añadir Mi buen Zuli? Si No pues Yo por mi parte No No tengo que añadir Nada O sea Al final de cuentas Creo que la idea General es que DLC Con Mucha sabiduría Pensarlo dos veces Antes de comprar algo Y Micropagos De que sean Este Ventajosos O cosas así Mejor alejarse Cabe de aclarar También aquí Que los juegos de fighting Cuando son monitos Adicionales Si valen la pena Es así Porque pues Es contenido Es algo nuevo Pues es Menos cuando sean Diez pinches go Menos cuando sean Exacto Menos cuando sea El pinche mono Además con skin Diferente O trajecitos De colores Así no Así no se vale Pero si es un personaje Nuevo Con habilidad Nuevas Ahí si vale la pena Cabe señalar Como bien decíamos DLCs con sabiduría Que sean sustanciosos Que sientan Que si aporten Algo al juego Y no sean Meramente estéticos Pero que realmente Les llame la atención No porque digan Ahora este es el personaje De moda Lo quiero ahora Este no Que sea algo Que realmente Te llame la atención Ok Mi conclusión es Juegos viejitos Juegos buenos Juegos nuevos malos El diablo Nada cierto Pues vámonos Vámonos Pues espero que les A mi me gustaría Escuchar lo que la banda Tiene que decir Ojalá nos dejara Algún comentario A ver que opinan Ellos de los Free to play DLCs y loot box Y todo ese pedo A ver Ojalá nos dejaran Algún comentario Si pues a ver Que nos dicen De repente A ellos les gusta Aventar su dinero A las waifus Y monas chinas Cállate y toman Mi dinero Una mona Cállate y toman Mi dinero Si Ah es como yo dije Que si Como decía Que yo decía También en el Episodio de Popo Café Podcast Que decía Si me vendieran A Chermi En bikini En comp 15 A 30 dólares Ahí si tomen Mi dinero Ahí me contradigo Se me olvidó Mencionar De hecho Ahí me contradigo Todo lo que estoy Diciendo Ajá No pero te iba a decir Se me olvidó Mencionar Este Cosa aparte De los DLC De Xenoblake Bastante sustanciosos Ah bueno Pues ahí sí Que agregan Horas y horas De más fuego Y valen la pena Pues bueno señor Eso va a despedir Para que no se alargue Más esto Ya estamos sobre La horita Pues sí Déjenos Esto fue Déjenos que Un comentario De los que De lo que opinan Ok Esto fue Pláticas de medianoche Y nos vemos En la que sigue Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!